Buenos días a todos los estudiantes y a quienes se han estado incorporando en las redes sociales a nuestro curso de modelado numérico de la atmósfera. Hoy tenemos el quinto encuentro. Los objetivos fundamentales de este encuentro van a estar relacionados fundamentalmente con... Bueno, vamos a dar continuidad a lo que vimos en la clase anterior en cuanto a las parametrizaciones. Vimos cómo calcular los flujos turbulentos y en el caso de las ecuaciones de movimiento, también la ecuación de la temperatura y la ecuación de la humedad. Y vimos cómo calcular los otros miembros de las ecuaciones de temperatura y la ecuación de la humedad. En el caso de los flujos turbulentos, abarcan todas estas ecuaciones, flujos turbulentos de impulso, de calor y de humedad. Y también vimos el tema de la radiación, ¿verdad? Para el caso de la ecuación de temperatura. Y vimos los cambios de fase que influyen tanto en las variaciones de temperatura como en las variaciones de la humedad. Eso lo estuvimos viendo. Dijimos que también habíamos hablado del viento geotrófico un poco para ilustrar cómo funciona el gradiente de presión o la fuerza del gradiente de presión en su relación con la velocidad del viento. Y, bueno, posteriormente pasamos a estos otros temas de las parametrizaciones del resto de los miembros de la parte derecha de las ecuaciones que hemos estado analizando y que no pueden ser resueltas por los métodos de diferencia finita que han ocupado, bueno, gran parte de nuestro curso. Hoy vamos a estar viendo como objetivos, esto lo vamos a dejar para después, un intermedio, cuando ya los estudiantes pues hayan resuelto su ejercicio. Aldo, ya terminamos con el examen. El examen ya está cerrado, así que puedes... Perfecto, entonces podemos revisar. Perfecto. Bueno, en cuanto al parámetro M, la primera afirmación dice el parámetro M de ajuste de las ecuaciones diferenciales en los modelos numéricos a las proyecciones cartográficas afectan solamente a las derivadas horizontales del mismo. Bueno, esto es cierto. Hemos visto y reiterado el hecho de que solo las derivadas horizontales se ven afectadas por este coeficiente de ajuste de las proyecciones cartográficas. Quiere decir que la deformación que surge cuando se hace una proyección cartográfica en relación con la realidad no afecta a las componentes verticales de las ecuaciones. Y por supuesto tampoco afecta a los miembros que no constituyen derivadas horizontales. El segundo punto dice el viento geotrófico es el resultado del equilibrio entre la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Eso es cierto. Recuerden que vimos que el viento geotrófico lo pudimos obtener cuando eliminamos de las ecuaciones prácticamente todo el miembro izquierdo que tiene que ver con, o todo el miembro izquierdo que tiene que ver con las fuerzas inerciales, es decir, con la advección, con el movimiento del sistema. También eliminamos en la parte del miembro derecho todo lo que tiene que ver con las fuerzas de viscosidad, la turbulencia y, bueno, el resto de todos los miembros que encierra esta variable que hemos estado representando como Fx o Fy. De manera que el viento geotrófico se produce o se podría producir solo cuando hay un equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión. ¿Qué significa ello? Bueno, eso significa que en el Ecuador no podemos tener viento geotrófico. No obstante, recordar que el viento geotrófico normalmente no se observa en la realidad. Puede haber alguna semejanza del viento real al viento geotrófico, en algunos casos muy específico. Pero el hecho de ya que exista rozamiento siempre que una masa de aire se mueve sobre la superficie subyacente, pues evidentemente ya el viento no es posible que pueda ser geotrófico y siempre va a haber una desviación entre el viento real y el viento geotrófico que, decíamos, es mayor en la superficie sólida del planeta que en la superficie oceánica, precisamente debido al rozamiento. Bueno, la fuerza de Coriolis es máxima en el Ecuador. Esto es falso. La fuerza de Coriolis en el Ecuador es cero. Desde el punto de vista físico sabemos que la rotación de la Tierra no ejerce esa influencia sobre el Ecuador en este sentido de desviación del movimiento del aire desde la zona de alta presión a la baja presión. De hecho, en las zonas ecuatoriales y subecuatoriales el viento se va a mover cuasi paralelo a las isobaras y a las isoipsas, ¿verdad? Sobre todo en la medida en que nos alejamos de la superficie debido a la disminución del rozamiento. Y matemáticamente lo podemos demostrar con facilidad como quiera que el seno de cero, que es el Ecuador, ¿verdad? Es cero. Eso teniendo en cuenta que la fuerza de Coriolis y libertad depende del parámetro de Coriolis, que a la vez depende de la velocidad angular de rotación de la Tierra, que es de 7.29 por 10 a la menos 5 radianes a la menos. El método de las mallas solo puede resolver los procesos cuyas dimensiones son mínimos cuatro veces inferiores a la resolución del modelo. Bueno, esto es también falso. Puede confundir a alguien. El método de las mallas solo puede resolver los procesos cuyas dimensiones son mínimos cuatro veces inferiores a la resolución del modelo. Es falso. ¿Por qué? Porque el método de las mallas solo puede resolver los procesos cuyas dimensiones son mínimos cuatro veces superior a la resolución del modelo. Aquí es donde está el secreto. No cuatro veces inferior, sino cuatro veces superior, ¿verdad? Los procesos que no pueden ser resueltos directamente por las ecuaciones del modelo pueden resolverse con ayuda de procedimientos llamados parametrizaciones. Eso es cierto, eso es verdadero, ¿verdad? Existe una estrecha relación estadística entre los procesos que no pueden ser resueltos directamente por las ecuaciones del modelo y las variables que sí son resueltas por estas. Eso es verdadero, ¿verdad? Habíamos partido de ese concepto de la parametrización, que es tratar precisamente de resolver este problema de las variables que no pueden resolver el modelo a través de su relación estadística con las variables que sí pueden resolver el modelo y por lo posible un ejemplo bastante concreto en la clase anterior. Los flujos turbulentos de impulso, calor y humedad se resuelven al aproximar las ecuaciones del modelo en diferencia finita central. Eso es falso, ¿verdad? Porque los flujos turbulentos de impulso, calor y humedad se resuelven mediante precisamente los esquemas de parametrización. La ecuación para el pronóstico de la humedad del aire contempla la influencia del calor específico del aire sobre las variaciones de la humedad. La ecuación para el pronóstico de la humedad del aire contempla la influencia del calor específico del aire sobre las variaciones de la humedad. Eso es falso. Vimos que precisamente una de las diferencias entre la parametrización de la temperatura para la temperatura y para la humedad es que precisamente en el de la humedad no se contempla el calor específico. Los cambios de fase intervienen en las ecuaciones para pronosticar las variables de temperatura y humedad. Eso es cierto. Tanto en la temperatura como en la humedad intervienen los cambios de fase. Recuerden, el último miembro en cada uno de los ejemplos que vimos para el caso de la temperatura y para el caso de la humedad. Y los flujos turbulentos de calor y de humedad dependen de las variaciones verticales de temperatura y de contenido de vapor. Los flujos turbulentos de calor y de humedad dependen de las variaciones verticales de temperatura y de contenido de vapor de agua en la baja troposfera. Eso es cierto, eso es verdadero. Aún cuando en algunas expresiones no explícitamente aparece la variación vertical, algunas expresiones para los flujos turbulentos. En este caso de temperatura y de vapor de agua. Aunque en algunas expresiones, en algunas fórmulas no aparece directamente esta variación vertical, pues ha sido tenido en cuenta o tenida en cuenta para obtener determinadas expresiones estadísticas. En el caso que vimos, concreto en la clase anterior, no aparecía explícitamente esta variación de la temperatura para calcular el flujo turbulento de calor. Pero sí aparecía en la fórmula para calcular el flujo turbulento de humedad. No obstante, en muchas bibliografías van a encontrarse expresiones para el flujo turbulento de calor, que sí va a aparecer explícitamente la variación vertical de la temperatura, fundamentalmente en la capa más baja de la troposfera. Estas son las respuestas al examen que teníamos para el día de hoy referente al cuarto encuentro que tuvimos en el pasado mes. Visto esto, entonces ya sí podemos pasar al contenido del día de hoy. Les decía, vamos a, en un principio, continuar con, yo diría que complementar más bien este tema de las parametrizaciones, que luego, más adelante, si a tiempo en esta misma clase, vamos a poder verlo con un poquito más de detalle. Y el otro objetivo de la clase es ya entrar a ver cómo funcionan los modelos regionales, y concretamente vamos a estar viendo cómo funciona el modelo WRF. Entonces, bueno, hablábamos de que para la ecuación de flujo turbulento de calor, en el caso de los elementos que hay que parametrizar, se encontraba la radiación. Y bueno, ¿en qué consiste? Precisamente, pueden ver en la diapositiva, se trata de tener en cuenta los efectos que produce en la atmósfera y en el suelo, la absorción, ¿verdad?, de la radiación de onda corta procedente del Sol y de onda larga procedente de la Tierra, así como la interacción que estas radiaciones sostienen con los distintos componentes atmosféricos. Bueno, el agua líquida en las nubes, el vapor de agua en el ozono. ¿Recuerden? En la clase anterior habíamos mostrado un ejemplo cuando hablábamos de la circulación de brisas, ¿verdad? ¿Cómo se produce? A partir precisamente de la radiación que absorbe el mar o la superficie oceánica, la radiación que absorbe la superficie sólida. Decíamos que el mar es capaz de absorber más cantidad de radiación que la superficie sólida, que la devuelve mayoritariamente y también eso da lugar a que en horas de la noche se produzca un enfriamiento más rápido del aire que está sobre el mar en relación con el aire que está sobre la Tierra. Como ustedes pueden ver, estos son elementos que no aparecen en el miembro izquierdo de la ecuación, donde aparecen las fuerzas inerciales, miembros que tienen que ver con los movimientos de los grandes, o de los sistemas meteorológicos. En el miembro derecho tenemos la fuerza del gradiente de presión y tenemos, bueno, ya estos otros elementos que tienen que ver con la turbulencia, los cambios de fases, pero si nosotros no somos capaces de parametrizar lo relacionado a la radiación, entonces estos procesos que acabamos de ver relacionados con la absorción de calor por la superficie, etcétera, y también por los bases que componen la atmósfera, por supuesto nuestro pronóstico no puede salir bien. Por tanto, esto es un elemento importante a tener en cuenta en el modelado numérico. Bueno, lo otro es la convección, es uno de los esquemas más célebres y más importantes en las parametrizaciones, luego vamos a ver algunos ejemplos de ellos, porque son los que nos permiten, por supuesto, ver todo el proceso de ascenso de las partículas en su proceso de condensación para que puedan formarse, por supuesto, las gotas de agua líquida. Aquí lo podemos ver explícitamente, dice que cuando el aire cargado de vapor de agua asciende, bueno, el vapor se condensa, liberando grandes cantidades de calor y originándose gotas de agua líquida, que posteriormente se convierten en precipitación. Por tanto, es un elemento importante en las parametrizaciones de los modelos numéricos. Y recuerde, bueno, también lo que habíamos hablado, que estos esquemas relacionados con la conversión, pues de alguna manera pueden resolverse directamente por el modelo cuando tenemos resoluciones, ¿verdad?, superiores, digamos, a 4, 5, 6 kilómetros, ya explicábamos que no hay un consenso general definitorio, ¿no?, sobre ese tema, pero que, bueno, más o menos en ese tipo, a partir de ese tipo de resoluciones, este esquema se puede eliminar. Porque precisamente ya los movimientos verticales del aire, ¿verdad?, pueden obtenerse a partir de la ecuación de la continuidad con los métodos de indiferencia finita y el movimiento vertical del aire, pues puede producir este ascenso de las partículas, entre otros elementos. Y, bueno, como les decía, se trata de uno de los esquemas más importantes del mundo. Los otros elementos que se parametrizan en el modelo, bueno, hay otros, pero vamos a concentrarnos, por supuesto, en los más importantes y en los que más ocupan nuestro tiempo a la hora de realizar las investigaciones. Estamos hablando de la capa superficial y de la capa fronteriza. Bueno, como ustedes saben, la capa planetaria, o la capa fronteriza, o capa límite planetaria, como se le puede llamar, se le suele llamar también PIVIER, ¿verdad?, en inglés, Planetarium Borderline. Bueno, pues, esta es una capa que se encuentra en la parte de la tropósfera o de la tropósfera más cercana a la Tierra, con una altitud aproximada de uno como promedio. Bueno, puede oscilar mucho entre la noche y el día, por supuesto. En la noche puede tener 400, 300, 500 metros, si hay mucha estabilidad. Durante el día, si hay bastante estabilidad, puede sobrepasar incluso los 1.500 metros. Y se considera que es la capa de la atmósfera que recibe la mayor influencia de la presencia de la superficie subyacente, ya sea de la Tierra o del océano. Es más alta, por supuesto, sobre la superficie de la Tierra y depende también, por supuesto, de los niveles de estabilidad en el caso de su altura. Por encima de la capa fronteriza, solemos decir que ya nos vamos a encontrar en lo que se llama la atmósfera libre. Eso, entre comillas, porque esta influencia de la superficie sobre la atmósfera no es que en los 1.500 metros, 2.000, 1.800, bueno, donde sea, que en un momento determinado puede estar la frontera de la capa límite, pues eso sea una línea recta y decir, bueno, de ahí hacia arriba no vamos a tener influencia de la superficie. Eso no es tan así. Y sobre todo en las zonas tropicales, donde hay muchos procesos convertidos, con un desarrollo vertical extraordinario, pues este concepto un poco de altura de la capa límite se pierde, a partir de que, bueno, surgen nuevos conceptos relacionados con lo que, bueno, conocemos como capa de mezclamiento. Pero, bueno, en esta capa fronteriza planetaria, los flujos turbulentos de, en general, todos los de impulso, temperatura, calor y humedad, mejor dicho, tienden a disminuir y se van haciendo cercanos a cero en la frontera superior de esta capa, pero hay una subcapa más cercana a la superficie que es lo que nosotros vamos a conocer como capa superficial. Es una subcapa dentro de la propia capa fronteriza donde, bueno, hay algunas características que un poco la diferencian del comportamiento de la capa que se encuentra por encima de la capa superficial, que también suele conocerse en alguna literatura, o al menos, sobre todo en la literatura más antigua, como la capa de etna, ¿verdad? En el caso de la capa fronteriza, la parte que está por encima de la capa superficial. Y, bueno, la capa superficial la conocemos también en alguna bibliografía, la pueden encontrar como la capa de Möning y Uhoff, debido a que son precisamente, es precisamente la teoría de la semejanza de Möning y Uhoff la que describe la distribución vertical de las variables atmosféricas, bueno, viento, temperatura, humedad, etc. verticalmente en esta capa superficial. Esta capa superficial, bueno, como pueden ver, ocupa aproximadamente un 6%, y a diferencia de la capa que está por encima de ella, la capa fronteriza de ECMA, o la capa fronteriza libre, en la capa superficial va a tener una característica importante, y es que los flujos verticales de las variables no van a disminuir tan rápidamente como en la capa fronteriza, la capa que se encuentra por encima de ella. En esta capa los flujos turbulentos van a mantenerse con muy poca variación en toda su profundidad, y apenas van a estar cambiando entre un 10-20%. Esta capa superficial es muy baja durante la noche, un poquito más alta durante el día, durante la noche puede tener 20 metros, 25, 30 metros, sobre todo cuando hay mucha estabilidad, y durante el día va a ser más grande, más alta, y puede llegar incluso a tener 100, y en algunos momentos por encima de los 100 metros. Bueno, en los esquemas de capa superficial y capa frontaliza, precisamente, y eso lo mencionábamos de alguna manera en la clase anterior, es donde se parametrican precisamente los flujos turbulentos de calor, humedad, e incluso que entran en las ecuaciones de pronóstico. Y bueno, por último, la microfísica es un elemento muy importante, pues, tiene un, es un soporte muy significativo para calcular, para los pronósticos cuantitativos de precipitación, y sus esquemas fundamentalmente proporcionan lo que son las tasas de calor latente para un poco ver la dinámica de las nubes. Es decir, los esquemas microfísicos fundamentalmente trabajan en la nube y son una parte importante de cada modelo, sobre todo, como les decía, para calcular, para los pronósticos cuantitativos de precipitación. En el modelo WRF vamos a ver disimiles, bueno, nosotros vamos a ver acá solo algunos, pero lo voy a remitir a la guía por supuesto de usuario del modelo, sobre todo de esta versión 4 donde van a encontrar disimiles, esquemas de capa superficial, de capa fronteriza, para la convección y para la radiación. Hay algunos esquemas, por ejemplo, para la capa superficial que están muy bien establecidos, en el caso de la capa superficial van a ver que están muy bien establecidos el esquema de Morning O'Bushoff, ya un poco modificado más recientemente a comienzos de este siglo. En el caso de la radiación vamos a ver también que ya está bastante bien establecido el esquema o los esquemas que se deben utilizar. No así en el caso de la capa fronteriza de la microfísica donde todavía se hacen bastantes investigaciones un poco testeando el modelo para ver cuáles son los esquemas que pueden trabajar mejor en una u otra región. Esto que vimos un poco complementa lo que habíamos visto en la clase anterior en relación con las parametrizaciones de los modelos con la solución de los miembros derechos de las ecuaciones que no pueden ser resueltos en diferencia finita. Más adelante ahora vamos a pasar a otro momento y más adelante vamos a ver ya algunos esquemas de parametrización usados en la solución de los modelos y vamos a ver también más adelante si nos da tiempo en este encuentro de hoy si no lo vamos a poder ver algunos de los resultados que hemos obtenido en nuestras investigaciones en el Instituto Geofísico del Perú y precisamente algunos de los resultados relacionados con el testeo de precisamente de diferentes esquemas de parametrización y bueno y algunas cosas más que vamos a estar viendo más allá de testear ¿no? cuáles son los esquemas que tienen que ver con la que un colega nos decía alguna vez estas investigaciones relacionadas con el testeo de los esquemas de parametrización en los modelos en una u otra región suele ser un poco un poco aburrido y eso es cierto pero es necesario si no testeamos el modelo y los esquemas físicos que podemos cambiar para usarlo en nuestra región pues puede que no estemos obteniendo en un momento determinado los mejores resultados por tanto siempre es lo primero que hay que hacer y bueno posteriormente se pueden hacer otras investigaciones relacionadas con el modelo para partir de conocer bueno cuáles son los esquemas que mejor trabaja entonces visto esto yo pienso que ya podemos pasar a ver lo relacionado a los modelos regionales les decía que una parte un elemento importante de los modelos globales es que no necesitan condiciones de frontera ¿verdad? lo cual constituye para ellos una gran ventaja porque pueden ver ¿verdad? toda la circulación atmosférica sin sin límites desde el punto de vista espacial y eso hace que que no haya que poner una condición de frontera y sabemos de antemano que las condiciones de frontera pues provocan un efecto bastante negativo por decirlo así de alguna manera en los resultados de nuestro modelo y eso implica que en los modelos regionales nosotros vamos a tener siempre que alejarnos o alejar la frontera lo más posible en la medida de las potencialidades de cálculo con las cuales contemos a la hora de realizar la tarea para evitar ese efecto o al menos tratar de mitigar el efecto de las condiciones de frontera sobre la zona donde nosotros queremos trabajar entonces bueno vamos a ver aquí tenemos esta figura que ahora conocen la presentamos el primer día en la clase introductoria y es una salida del modelo GFS el Global Focus System bueno que la salida fue global nosotros trajimos una zona la zona más cercana a nosotros o más inmediata lo que es parte de Centroamérica y Sudamérica para bueno explicar entonces lo que queremos hacer lo que queremos es ver cómo nosotros vamos a cambiar desde el modelo GFS al modelo WRF yo les sugiero presten atención vamos a ver los elementos fundamentales de este tipo de esta modelación regional van a ver algunos elementos de cómo funciona el WRF pero no necesariamente hoy van a aprender a trabajar con WRF van a ver una introducción cuáles son sus partes fundamentales cómo es que funciona cómo procesar las salidas pero es muy probable que en el mes quizás en octubre noviembre nosotros estemos abriendo un nuevo curso ya más más aplicativo más práctico al cual los invitamos a todos a inscribirse en el momento de la convocatoria porque bueno allí sí vamos a estar viendo cómo ya trabajar concretamente con el modelo vamos a estar haciendo ejercicios en el clúster muy probablemente y por supuesto ustedes también nos van a acompañar nos acompañarían en la realización del proceso de instalación y uso del modelo WRF no es el caso de lo que vamos a hacer hoy pero bueno si van a poder llevarse quizás una idea fundamental de cómo funciona el modelo esto que están viendo acá les decía una salida del GFS y esto que están viendo acá es una salida del WRF de la que tenemos operativa por supuesto de uso interno para nuestras tareas en el Instituto de Oficina y que hemos estado utilizando por ejemplo en las inferiores como pueden ver la fecha precisamente es la inicialización de ayer 24 horas válido para las 00 del día 22 de mayo eso es las 7 de la noche del día de ayer ¿verdad? 00 UTC del día 22 coincide con las 7 de la noche del día de ayer para quienes no son conocedores de este tema concretamente en la meteorología se trabaja con el tiempo universal coordinado y que se basa bueno en la hora del meridiano de Greco si quiere decir que a las 7 de la noche acá en el Perú que seguía por la hora del meridiano 75 pues son las 12 de la noche en el meridiano 0 así que tenemos una diferencia de 5 horas en algunos lugares donde se cambia la hora sobre todo en latitudes ya no tan cercanas al Ecuador pues esto puede variar en el invierno en relación con el verano de manera que bueno pueden ver aquí ilustrativamente las salidas que se obtuvieron para la tarde del día de ayer ustedes habíamos visto esta salida del GFS primero en un mapa bien grande donde esto se veía pequeño ¿verdad? lo agrandamos y no pudimos apreciar ningún mayor nivel de detalle decíamos que al agrandar esta imagen lo que quizás desde el punto de vista óptico nuestra vista pueda quizás ver mejor el numerito o la etiqueta de la ISODAR ¿verdad? y quizás pueda apreciar mejor algunos detalles del mapa pero no vamos a obtener más información y esa precisamente es la ventaja que nos da el uso de utilizar modelos regionales de área limitada para la región de nuestro interés anidada dentro de la salida de los modelos globales ¿verdad? entonces vamos a ver ¿qué podemos obtener? bueno aquí a modo de ejemplo sin entrar todavía en el modelo BWR vamos a ver ¿qué podemos obtener cuando nosotros configuramos dominios con alta resolución para la región que nosotros tenemos? aquí podemos observar en esta línea de contorno ¿verdad? esta cuenca de esmantar esta es una imagen en 3D ¿verdad? obtenida con el programa Surfer creo que la versión 15 no recuerdo 13 la versión 13 si no recuerdo mal que logra hacer cosas muy muy bonitas como esta también se puede obtener en Mabla el profesor José Luis obtiene figuras maravillosas con su Mabla pero esta es obtenida con el programa Surfer versión 13 entonces podemos ver acá el perímetro de la cuenca del mantaro ¿verdad? por aquí podemos ver el valle y acá bueno todas las montañas que las rodean esto si por aquí creo que podemos tener el huaytapallara posible que sea a esta altura que tenemos acá recuerden que no soy peruano pero bueno más o menos ya me ubico bastante bien en la región creo que este es el huaytapallara si no es este que está acá alguien me podrá aclarar quizás después si escriben el chat de ahí bueno doctor estaba equivocado puede que el cuenca plana no sea no sea este y sea este pero bueno lo importante del caso es que vean el nivel de detalle que podemos obtener con una resolución y estamos hablando de una resolución de 3 kilómetros imagínense con una resolución como la que utilizamos para obtener esta otra imagen que tenemos acá de 750 metros que no quisimos ponerla acá porque realmente se carga mucho ya son resoluciones por debajo de 2-3 kilómetros son resoluciones para ver un lugar muy concreto y si lo ponemos acá se cargaría demasiado la imagen creo que es suficiente con esta para que se puedan dar cuenta de lo que podemos obtener aquí que jamás podríamos ver en un modelo global a ver hay un detalle importante también imagínense que un modelo global trabaje con resoluciones de 750 metros de 1 kilómetro de 2 kilómetros pues el nivel de cálculo que tendría que realizarse sería extraordinario y sobre todo si hablamos de un modelo global que normalmente utiliza la ecuación de estática en lugar de la tercera ecuación de 1.000 precisos modelos hidrostáticos y que no tiene sentido entrar en este nivel de detalle creo que sería como perder el tiempo hacerle perder el tiempo de cálculo de demoras en los procesos computacionales innecesarios y recordémonos además la mayoría de las personas que estamos acá intercambiando trabajamos en investigación y en investigación no importa si hacemos una simulación que pueda demorar 24 o 48 horas a veces vemos simulaciones que duran una semana ahí en el clúster y más pues desde el punto de vista operativo eso no es posible las salidas de los modelos tienen que salir en su momento para que los pronosticadores la puedan usar por tanto hay que lograr un consenso hay que lograr un acuerdo un equilibrio entre nuestra precisión nuestra resolución y el tiempo de cálculo que vamos a necesitar acá les decía esta es una salida donde vamos a tener la velocidad vertical ¿verdad? y la razón de mezcla de agua de lluvia para un dominio que tuvo 750 metros de resolución vean como podemos ver la estructura ¿verdad? de la nube acá un nivel de detalle extraordinario y que no podríamos ver con resoluciones inferiores a esta es decir con resoluciones ya de 2-3 kilómetros incluso 2-3 kilómetros este tipo de detalles no los vamos a poder ver esto es un elemento que creo que ustedes tengan en cuenta porque más adelante cuando vean los resultados que nosotros hemos obtenido en nuestras investigaciones en el instituto pues van a ver que este es un elemento importante entre los resultados que nosotros obtuvimos ahora ya vimos que nos puede ofrecer un modelo regional ahora vamos a ver cómo hacerlo ¿verdad? cómo nosotros vamos a anidar un modelo regional dentro de un modelo global esta malla que tenemos acá es un espejo de esta que se separaronla para no recargar esta imagen y que no nos deje ver como pueden ver acá tenemos la región de Sudamérica es la misma que tenemos acá en este otro mapa ¿verdad? y nosotros queremos trabajar para el Perú bueno ¿qué vamos a hacer? la salida del modelo GFS no nos es suficiente y necesitamos entonces tener una mejor resolución ¿verdad? sobre todo en una zona tan compleja topográficamente como es el Perú y yo diría que en general esta región de Sudamérica sobre todo la parte occidental donde está la cordillera de los Andes entonces bueno para eso vamos a necesitar un modelo regional y trabajar con una mayor resolución ¿qué vamos a hacer? pues en donde está Perú nosotros vamos a configurar un dominio ¿verdad? con una mayor resolución si este dominio digamos va a tener 30 kilómetros el dominio de Sudamérica nosotros vamos a configurar un dominio inicial que puede tener digamos 18 kilómetros voy a revisar acá por si tengo algún mensaje de ustedes pues no parece me están escuchando bien ¿verdad? sí Aldo se escucha solo que hemos pedido la sección de preguntas la vamos a anunciar para que no escriban para que lo escriban en el chat ¿podemos entrar a la sección de preguntas? no yo he visto aquí les decía pregunto un poco porque bueno como estoy trabajando con la presentación estoy a ciegas y siento un silencio general que uno tiene duda y se me estarán escuchando pues bien les decía aquí tenemos el dominio que nosotros vamos a crear para Perú ¿verdad? y lo hemos sacado acá entonces aquí podemos ver digamos la resolución que tenemos del dominio de Sudamérica son estos cuadros grandes que tenemos acá y vamos a trabajar entonces esta resolución en el caso de Perú por tanto nosotros en Perú vamos a tener y por supuesto su vecindad vamos a tener mucho mayor detalle de la topografía del uso de suelo y de bueno de todas las variables relacionadas y también vamos a tener mucho mayor nivel de detalles en los resultados que vamos a obtener yo pienso que esta parte bueno está quedando y quiere decir entonces que nosotros vamos a utilizar como condiciones de frontera la información que nos está brindando el modelo global ¿verdad? en los alrededores de nuestro dominio para alimentar lo que nosotros vamos a hacer acá y esas van a ser entonces nuestras condiciones iniciales y de frontera más adelante les voy a explicar cómo funciona todo esto qué parte del modelo hace una cosa qué parte del modelo hace la otra no quiere decir esto que nosotros necesariamente vamos a construir este único dominio ¿verdad? este es nuestro primer dominio y que abarca todo Perú nosotros podemos construir varios dominios es decir bueno dentro de este primer dominio que tenemos acá y que abarca todo Perú vamos a ir a la zona que más nos interesa y vamos a construir un segundo dominio que puede ser este ¿verdad? que es el dominio por ejemplo de la zona central de los Andes Peruanos que es este exterior que tenemos acá con una resolución incluso mayor es lo que llamamos vamos a tener un dominio padre vamos a tener un dominio hijo y entre este dominio y este vamos a tener una relación que generalmente debe ser impar lo más usual es que la relación entre el dominio padre y el dominio hijo sea de 1 a 3 quiere decir que este dominio tenga por lo general una resolución tres veces mayor que este quiere decir que si este como dijimos lo vamos a utilizar con una resolución de 18 kilómetros pues este dominio va a tener una resolución de 6 ¿verdad? 18 entre 3 es 6 puede hacerse de diferentes maneras se sugiere que sea impar por determinadas cuestiones ya un poquito más complejas de explicar y puede ser por ejemplo de 5 no más por regla se establece que la ilusión de un dominio hijo no debe ser nunca hasta 5 puede ser no más que eso a 5 veces mayor que la resolución del dominio padre y bueno más adentro vamos a tener podemos configurar un tercer dominio donde yo bueno si a mi lo que interesa es la cuenca de Mastaro con su valle y todo el nivel de detalle que quiero tener sobre él vean aquí el valle se ve bien pequeño vean como aquí el valle ya se ve mucho mejor y vean el nivel de detalle que se observa cuando nosotros construimos un dominio con alta resolución y tenemos un buen modelo digital de terreno que vean acá no sé si lo pueden apreciar como el color que tenemos en el interior del valle del mantaro es un amarillito más claro esto es un esto es relieve ¿verdad? lo que estamos viendo acá es la altura sobre el nivel medio del mar y vean como el valle es más bajo que toda la zona que la rodea y eso se refleja en el color que tenemos acá según la leyenda ¿verdad? que tenemos aquí y eso quiere decir que nuestro modelo digital de terreno este que estamos utilizando que luego vamos a ver cuál es yo diría que hemos utilizado hasta el momento estaba bastante bueno y refleja bastante bien la realidad de la región que estamos trabajando entonces ahora sí doctora podemos pasar a la pregunta bueno entonces abrimos el chat para las preguntas y también recordarles a nuestros amigos que nos están siguiendo a través del a través del facebook que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del formato que se les ha compartido ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas y algo con mucho gusto los va a responder bueno entonces para los que nos están los que están en la sesión del curso por favor pueden hacer sus preguntas a través del chat sí doctora voy a pedir y bueno a los estudiantes pero sobre todo a quienes nos siguen por facebook por favor que las preguntas se relacionen con el contenido del curso hemos recibido algunas preguntas que no precisamente están directamente relacionadas con el contenido del curso nosotros estamos en nuestro curso trata sobre moderado atmosférico y aunque es moderado atmosférico recordar que la mayoría de los procesos que se desarrollan desde el punto de vista meteorológico se desarrollan en la tropósfera hemos recibido algunas preguntas relacionadas con la termosfera con la mesosfera con las mareas etcétera y que bueno nosotros en un momento determinado podemos responder por interno pero bueno que no vienen al caso como el curso que estamos desarrollando de manera bueno en cuanto a las mareas que hacían una pregunta no recuerdo creo que puede ser Fernando no me acuerdo el apellido que creo que también envió por inbox a mí no me llegó creo que me me llegó me llegó tarde ha sido una pregunta sobre las mareas y la plaza y demás bueno sí de todas maneras le voy a comentar algo breve el tema de la plaza y la marea es que con las teorías de esto nosotros se nos permitía ya poder relacionar la fuerza de la vea la elevación y y la depresión de las mareas sin embargo Nieto no explicaba un fenómeno que se produce como consecuencia de ello que es el fenómeno de las oscilaciones de las de las de las de las de las ondas que se producen como consecuencia de esto y que bueno precisamente fue la plaza que introdujo esta estos conceptos de las ondas que se producen a partir del sube y baja de de las mareas y que estas ondas se propagan llegan a la costa pueden chocar con si hay algún caos si hay algún rompeola como le podemos decir se van a producir nuevas nuevas ondas y bueno esa es la parte que aporta la plaza a esta teoría de las mareas diundas y semi diundas Newton hablaba solo de que la fuerza de la vea tiene influencia sobre ella y bueno la plaza introduce este término de las de las oscilaciones bueno en cuanto a la otra pregunta que hacía relacionada con el tema de 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 la termófera y la mesófera bueno si quiere podemos intercambiar sobre el tema por interno se trata de una técnica para determinar determinar figuras determinadas figuras dentro de imágenes digitales y bueno es bastante compleja no creo que valga la pena tratar sobre ella acá se utiliza bien en ciencias de la almofra también fundamentalmente se utiliza en temas de la agricultura para determinar líneas de cultivo hacer más eficientes los procesos y demás pero bueno ya digo no tiene relación con el curso por tanto no vamos a detener en ello les pido por favor que las preguntas sean relacionadas con con el curso las que sean de igual demasiado sofisticadas que nos puede llevar demasiado tiempo profundizar en ella pues por supuesto la la podemos ver igual en otro en otro momento entonces vamos a pasar a las preguntas que tenemos acá una pregunta se menciona que la estabilización del modelo atmosférico es más rápida en el océano a que se debería principalmente bueno no creo que haya dicho que la estabilización del modelo atmosférico es más rápida sobre el sobre el océano me referí en el caso del océano me he referido al tema de que hay menos rozamiento por supuesto en el océano sobre todo cuando el océano está más tranquilo y eso hace que el modelo pueda resolver un modelo no acoplado por supuesto va a resolver siempre los procesos las soluciones matemáticas va a ser más fácil solucionarlas sobre los océanos y decía también la influencia precisamente de rozamiento en la desviación del viento que es mayor en las zonas de tierra que en la zona océano no recuerdo haber mencionado exactamente el proceso de estabilización del modelo no recuerdo exactamente ese término normalmente estabilización del modelo normalmente no creo que lo haya manejado si no te refieres a eso bueno me disculpo pero es lo que creo entender lo que sí me he referido a que sobre el océano el modelo suele solucionar más fácilmente la tarea como quiera que la influencia del océano será de una superficie más plana por supuesto recuerde que no hay montañas sobre el nivel medio del mar en el océano la montaña en el océano está acá abajo y un modelo que no está acoplado con el océano precisamente por supuesto eso no lo tiene en cuenta y entonces por supuesto estas soluciones sobre la parte oceánica van a resolverse de una manera más sencilla igual por ejemplo puede suceder sobre una superficie que es llana y desértica por ejemplo el modelo va a trabajar también con mayor comodidad ¿dónde van a producirse las mayores dificultades? bueno por supuesto en zonas donde la topografía sea compleja como es el caso precisamente de la zona de los sándores a ver por aquí tenemos otra pregunta la pregunta 4 me hablan de la pregunta 4 de la presentación ¿verdad? no creo que era la pregunta 4 del examen del examen sí del examen sí sí fue lo que quise decir uno dos tres cuatro dice el método de las mayas solo puede ser resolver los procesos cuyas dimensiones son mínimo cuatro veces inferiores a la resolución del modelo esto es falso el método de las mayas va a resolver los procesos cuyas dimensiones son mínimo cuatro veces es superior a la resolución del modelo en la clase anterior bueno nos referíamos a esto lamentablemente hoy ya se me estaba haciendo muy grande la presentación y tuve que cortar tanto no dispongo ahora en este momento de diapositivas que hemos visto anteriormente pero poníamos un ejemplo por ejemplo de una nube ¿verdad? que estaba dentro de una grilla con una baja resolución y veíamos como la nube nos quedaba dentro de una cuadrícula ¿verdad? y cuando aplicamos los métodos en diferencia finita entonces dependen del punto vamos a ubicarnos en la ecuación de advención zonal esta solución va a depender para el punto central de un punto que está a una determinada distancia del punto central hacia el este que va a depender de la resolución de nuestro modelo y de un punto que está hacia el oeste ¿verdad? si nuestra el fenómeno que nosotros el proceso que nosotros queremos describir está entre un punto y otro el modelo no se va a enterar de que eso está ahí si la diferencia el esquema en diferencia que nosotros vamos a aplicar no se va a enterar de que eso está ahí y es muy fácil darse cuenta si nosotros tenemos un punto aquí y un punto digamos en Matucana no sé puede que esté a 50 kilómetros de aquí de donde yo estoy en este momento ubicado y tenemos un modelo que tiene en cuenta nuestro punto y el que está en Matucana y el otro que está al oeste que por supuesto va a quedar en el océano y tenemos un proceso que está entre Chosica y Chaclacayo pues por supuesto el modelo no se va a enterar que ahí está ocurriendo eso ¿de acuerdo? porque es un proceso que está es lo que se llama un proceso de subgrilla de Submaier el proceso es más pequeño que la resolución que yo estoy utilizando en nuestro modelo puede ver alguna influencia si ese fenómeno que está ocurriendo en ese lugar pues ha tenido alguna influencia sobre la zona de Matucana es la que nosotros estamos entonces quizás ahí pueda haber alguna influencia pero de lo contrario si es un proceso local pues no nos vamos a enterar ¿cómo nos vamos a enterar? o como nuestro modelo se va a enterar de que hay un proceso bueno si yo entonces tengo una muy alta resolución muy alta resolución que tenga un punto aquí donde yo estoy ubicado ¿verdad? en la zona de Mayorazgo Santa Raquel y tenga otro punto en La Pena y otro un poquito más allá en San Borja en Jesús María etcétera 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 y hacia una zona y otro punto buscando hacia el este en todos los puntos que pueda haber de aquí hacia hasta Matucana y yo digo bueno voy a tener 80 puntos de aquí a Matucana entonces va a tener una suficiente resolución para que el modelo pueda captar esos procesos que están ocurriendo en ese lugar ¿verdad? y eso es a lo que se refiere ahora matemáticamente se ha demostrado que el modelo va a ver ese bien ese proceso si nuestra resolución es cuatro veces mayor a la dimensión del proceso que nosotros queremos modelar ¿no? en este caso esa es la idea de ese cuando esto no ocurre pues entonces estamos obligados a utilizar los esquemas de parametrización y el ejemplo que pongo es el de la nube cuando un sistema nuboso existe en un lugar determinado y tenemos un modelo con una resolución de 9, 10, 12, 14 kilómetros 20 kilómetros pues no es posible que el modelo pueda solucionar eso con los esquemas de interferencia ¿cuándo lo va a solucionar? por ejemplo cuando tenemos una resolución de 3, 4 kilómetros o 2 kilómetros y mucho mejor si es del orden de los 700, 500, 800, 1000 metros donde incluso se puede estudiar la estructura de la nube esa es la idea de la pregunta de la pregunta 4 por eso es es falso porque dice cuatro veces inferior no es cuatro veces superior nuestra resolución cuatro veces superior a la dimensión del proceso que queremos que queremos modelarnos en este caso bueno espero que se haya comprendido dice Fernando Campos en tu slide de anedamiento ahí tu dominio usa las condiciones de frontera del más grande para alimentarse pero es posible los resultados de tu dominio interactúen con el dominio más grande tiene un nombre ese tipo de anedamiento pero no lo recuerdo sí claro en efecto vamos a ir allí creo que lo podemos ver aquí ¿verdad? sí por supuesto nosotros normalmente no vamos a interactuar con con la salida del jefe nosotros nosotros vamos a producir podemos hacerlo a interactuar de este dominio hacia este y de este hacia este verdad igual de este hacia este y de este hacia este más adelante voy a hablar de ello pero bueno ya que preguntas es lo que se llama en inglés la técnica de one way nesting o two way nesting ¿verdad? one way nesting es cuando nosotros hacemos este es decir hacemos el pronóstico para las variables en este dominio a partir de las variables en este pero no retroalimentamos este a partir de este y lo mismo acá obtenemos las variables aquí a partir de este pero no retroalimentamos este a partir de los resultados que vamos teniendo acá normalmente yo he podido comprobar que con la técnica de two way nesting es decir bidireccional retroalimentación de un dominio a otro los resultados generalmente son mejores desventajas es mucho más cálculos evidentemente imagínense el modelo calculó para aquí y después que calcula para acá vuelve a calcular para acá y así sucesivamente de un dominio a otro y eso por supuesto lleva mucho tiempo de cálculo como bueno como lo que se te había olvidado ahora el nombre ya te lo digo no one way nesting cuando es en una sola dirección two way nesting cuando es luego más adelante la clase vamos a ver en los como esto se puede se puede configurar voy a responder una o dos preguntas más bueno dice agricultura bueno eso no sé de los modelos vistos hasta el momento cuáles son los usados similares bueno la nueva está casada con el jefe es el modelo fundamental de los estados unidos y cuando escuchamos cualquier comentario estamos hablando de modelo meteorológico puramente para pronosticar los campos de las variables meteorológicas el modelo del global forecast también usan usan el modelo del centro europeo pero por supuesto su prioridad en sus discusiones es el incluso en algunos de sus sitios donde muestran pronósticos también salidas del modelo del centro europeo pero por supuesto el modelo principal de la nueva en el modelo del del jefe en este caso igual que desde el punto de vista climático el climate forecast system dice el dominio y resolución de la malla son conceptos diferentes o en algunos análisis coincide porque en un momento menciona un dominio inicial de 18 kilómetros ya el dominio y resolución de la malla son conceptos diferentes o en algunos análisis coincide bueno el dominio es esto este es el dominio 1 este es nuestro dominio 2 y este es nuestro dominio 3 quiere decir que el dominio es el área el bolígono de trabajo que nosotros vamos a utilizar no es lo mismo que la resolución la resolución es el espaciado que hay entre los puntos de nuestra malla si bien vamos entonces acá nuestro dominio verdad es este que está acá vamos a verlo acá si bien nuestro dominio para Perú es este todo esto que tiene este perímetro verdad nuestra resolución es la distancia que hay entre cada uno de los punticos de la grilla si en este dominio puede tener de aquí a aquí 100 kilómetros verdad y de aquí a aquí 130 kilómetros sin embargo nuestra resolución es de 18 quiere decir que entre un puntico de esto que está acá y un puntico de esto que está acá tenemos 18 kilómetros quiere decir que cada cuadrícula cada cuadrícula de nuestro dominio va a tener 18 por 18 kilómetros si lo multiplicamos va a ser el área de cada una de las cuadrículas de nuestro dominio quiere decir que nuestro dominio va a ser el área de nuestro dominio de 100 por 130 creo que fue lo que dije y el área de nuestras cuadrículas es la que depende del dominio de estas cuadrículas pequeñas que están acá y va a ser de 18 por 18 ahora en la mente no puedo sacar cuánto es 18 por 18 no debería esforzarme demasiado en ese sentido pero bueno ustedes lo pueden calcular pero además lo importante es que tengan bien claro el concepto espero que se ha comprendido la respuesta y bueno vamos a ver una más bueno aquí ellos se ayudan muy bien en las respuestas se responden acá y bueno yo creo que ya doctor yo creo que son las preguntas fundamentales por acá queda David dice agricultura no sé por qué pero bueno y a Carlos dice la relación de hasta cinco veces el dominio padre hijo solo importa cuando hay dado bueno Juan Carlos en definitiva en cualquier caso se recomienda en cualquier caso se recomienda no no far más de cinco kilómetros de cinco veces el dominio hijo en relación con el dominio padre padre ya sea en one way nesting o en two way nesting por supuesto en two way nesting el efecto va a ser superior yo recomiendo en cualquier caso no excederse en ese no excederse en ese sentido dice ¿por qué considera la capa fronteriza a partir de los cien metros? esto David a ver la capa fronteriza comienza en la superficie fíjense no se puede confundir la capa fronteriza comienza en la superficie lo que pasa es que hay una capa intermedia o una capa inicial es capa superficial ¿verdad? que va a tener durante la noche una altura aproximadamente de treinta cuarenta metros y durante el día puede ser un poquito más puede llegar a cien ciento veinte ciento treinta metros esa es la capa superficial y por encima vamos a tener una capa que vamos a llamar capa fronteriza libre ¿verdad? capa fronteriza libre pero no quiere decir que la capa superficial no sea capa fronteriza por tanto ¿por qué considera la capa fronteriza a partir de los cien metros? no, eso es incorrecto ¿verdad? la capa fronteriza es desde la superficie subyacente hasta la altura que tenga en un momento determinado existe esta capa intermedia que es la capa superficial pero es parte de la capa fronteriza lo que vamos a llamar por encima de los cien metros vamos a suponer que la capa superficial tenga la altura de cien metros ¿verdad? entonces vamos a llamar la capa fronteriza libre pero la que está por debajo también es capa fronteriza ¿ok? Listo Aldo creo que concluimos con esta sesión de la sección de preguntas y bueno para recordar nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook que esta es la quinta sesión tenemos las cuatro anteriores disponibles también en video que la pueden ver y recordarles que bueno como viene sábado y domingo fin de semana y aquellos que no hayan visto las sesiones previas podrían repasar podrían encontrar y bueno y el día miércoles 27 que vamos a tener la última sesión que va a ser de repaso la primera hora y luego vamos a tener un examen entonces todos están invitados a participar de este examen o sea es voluntario no es obligatorio también para nuestros colegas nuestros amigos que están siguiéndonos a través de Facebook tomar un examen o rendir un examen siempre es una prueba que hacemos de nuestro conocimiento y a nosotros que estamos brindando este curso nos gustaría un poco conocer el impacto que este ha tenido quizás en fortalecer los conocimientos de muchos que ya tienen sobre modelos atmosféricos pero también otros que han empezado quizás recién en esta temática también conocer un poco cuál ha sido el nivel de alcance que ha tenido nuestro curso y esto nos va a servir para como mencionó Aldo diseñar un nuevo curso que probablemente lo vamos a estar dando a partir de octubre como parte también del cierre del proyecto Magnet que les he mencionado el proyecto Magnet es un proyecto financiado por CONCITEC a través de CONDECID que nos ha permitido incorporar a cinco doctores cuatro de ellos extranjeros y un peruano al Instituto Geofísico del Perú por espacio de tres años estamos en la etapa final de este proyecto y estamos compartiendo los conocimientos que se han generado y en octubre vamos a empezar con sesiones en las cuales vamos a compartir los resultados del proyecto bueno Aldo entonces te cedo el paso para que continúes con el curso continuamos Aldo parece que pedimos mil disculpas por alguna falla que pudiera haber en la transmisión en el desarrollo del curso que están ajenos a nosotros bueno siempre hay fallas del internet bueno Aldo entonces bueno quizás también para saludar a nuestros amigos colegas que nos están siguiendo no solamente de Perú sino hemos tenido visitas de Bolivia de Colombia también hemos recibido pedidos de materiales desde Australia entonces saludamos a todos nuestros amigos interesados en el modelado numérico de la atmósfera que nos están siguiendo continuamos Aldo si de nuevo hay dos o tres cositas más interesantes que me gustaría comentar por ejemplo Giancarlo pregunta acá el esquema de cúmulos solo sirve para ajustar las velocidades verticales del modelo cuando este no resuelve apropiadamente los procesos por supuesto cuando la grilla es fina se activa la parametrización de cúmulos porque precisamente el modelo puede calcular las velocidades verticales precisamente con sus propios esquemas y en definitiva puede resolver este problema recordemos también el impacto que tiene el esquema de microfísica ya como tal en el cálculo de la cantidad de precipitación y Cristian pregunta ¿qué tanto influye en el modelo que las zonas sean con un elevado contraste desde el punto de vista topográfico? bueno por supuesto que influye bastante la topografía recuerden en los modelos basados en el sistema sigma consideran la topografía y por supuesto esto hace que los pronósticos sean mucho más complejos en cuanto a su realización sobre todo por ejemplo en el caso del campo de temperaturas si el modelo digital de terreno no satisface en la mejor medida posible la realidad de la zona que estamos trabajando pues por supuesto no vamos a tener un buen pronóstico como quiera que la variación de temperatura con la altura como promedio desde 0.65 grados cada 100 metros en una clase anterior hablábamos del gradiente diabático seco aproximadamente uno de la gradiente diabático húmedo pero olvidé mencionar en la atmósfera real realmente la temperatura cambia con la altura con la altura aproximadamente a 0.65 grados por cada 100 metros si tenemos dificultades con el modelo digital de terreno pues vamos a tener dificultades con los próticos de temperatura y esto se va a reflejar por supuesto en todo en efecto si estamos viendo la parte teórica hoy luego vamos a ver en este curso que la doctora está promocionando en el mes de octubre o noviembre ya sobre la parte más práctica hay algunos estudiantes que están acá que a lo mejor no participan porque bueno ya han participado creo que Giancarlo fue alumno mío en el curso que impartimos en el año 2016 sobre modelado numérico me alegra mucho que haya alumnos por ejemplo que han continuado en esta actividad y que prácticamente se iniciaron en ese momento en aquel curso que impartimos primero la doctora Clementín después ya el que yo impartí ya sobre el nuevo clúster que fue el primer curso que se impartió y bueno creo que Giancarlo Giancarlo Fajardo estuvo ahí en ese curso si no recuerdo mal su cara se me quedó de hecho pregunté por él cuando llegué acá al proyecto Madden creo que Miguel también estuvo estuvo Juan Carlos Surca bueno Steven un grupo de estudiantes bastante y que me alegro muchísimo porque hoy varios de ellos están trabajando con el modelado numérico en cuanto a la me quedaba un detallito por acá porque me dicen bueno es que creo que fue David es que hoy algo relacionado con la agricultura bueno nada lo único que mencioné relacionado con la agricultura fue sobre las transformadas o las funciones de Hope que se utilizan en la agricultura precisamente para determinar las líneas de cultivo líneas o líneas de cosecha y bueno también en la ciencia atmosférica también se utiliza solo decía que bueno no tiene que ver con nuestro curso por tanto no vamos a usar tiempo profundizando en esos en esos elementos entonces bueno creo que sí ¿no? ahora podemos continuar cuando este una cosa puedes poner tu en modo presentación por favor para que se pueda visualizar mejor ya está ya está se ve en modo presentación ya perfecto ahora bueno vamos a ver cómo funciona el el doble o web si te van a la guía de usuario van a ver un esquema que no es complejo pero que tiene bastantes elementos yo pienso que es muy ilustrativo y está muy bien hecho sobre cómo funciona el modelo de dólares pero yo he querido un poco simplificarlo algo más como quiera que siempre hemos dicho desde el comienzo del curso el curso es básico y está dirigido mayoritariamente a estudiantes y personal que que no hayan trabajado demasiado con modelado numérico pero incluso a muchos que sí han trabajado con el Word por ejemplo y que desconocen en determinada o gran medida las interioridades de cómo funciona un modelo numérico bueno ahí hemos estado dirigiendo el curso pues hemos tratado siempre hacerlo todo de la manera más simple más simple posible siempre digo bueno para las personas que conocen de estas cosas siempre pido disculpas pueden resultar algunas triviales pero bueno están en el curso van a van a escuchar además no tengan duda de que siempre que escuchamos un curso aprendemos cosas nuevas incluso yo que estoy dictando el curso aprendo cosas con ustedes porque es imposible que se pueda saber saber todo recuerden que del mundo conocemos un curso el modelo WRF bueno tiene equipos ¿verdad? pero vamos a referirlo aquí a los fundamentales y que son los primeros en los que nosotros tenemos que concentrarnos para poder resolver una tarea el modelo tiene un módulo de preprocesamiento de datos ¿en qué consiste? este módulo ¿qué tareas va a realizar? recuerden nosotros vamos a realizar a recibir las condiciones iniciales y de fronteras de un modelo global por tanto nosotros tenemos que adaptar esa información que vamos a recibir a los dominios que nosotros hemos construido quiere decir que lo primero que nosotros vamos a construir es nuestro dominio hay diferentes herramientas para ello en el mismo Linux es nuevamente el que yo he utilizado el plot script que lee el namelist vamos a verlo después el namelist el plot script lee el namelist y construye nuestro dominio y nos permite ver que las áreas de trabajo que nosotros estamos realizando pues se encuentran en la zona realmente donde nosotros queremos que estén y entonces en esta parte del modelo que es la parte de preprocesamiento ¿verdad? pues lo que vamos a hacer precisamente es adaptar esa información de salida a los dominios que nosotros hemos construido previamente para nuestro modelo que pueden ser uno pueden ser dos pueden ser tres sin embargo los datos del modelo global están según la estructura por supuesto del modelo global pero no solo no solo eso sino además tienen otra resolución tienen X niveles verticales tienen determinada información del suelo y eso nosotros tenemos que adaptarlo a nuestro a nuestros dominios pero no solo eso nosotros también tenemos que adaptar a nuestro dominio la información estática que va a usar el modelo entiéndese la topografía del terreno ¿verdad? el suelo la humedad del suelo bueno y el albedo hay un grupo de variables que son fijas y que van a ser y que ya se encuentran definidas en las diferentes versiones del modelo y que nosotros tenemos que adaptar también porque están con determinada resolución nosotros tenemos que adaptarla a nuestros dominios en una de las clases anteriores decíamos bueno las nuevas cosas que están en el en la nueva versión 4.0 del modelo de WF bueno hablamos hablábamos de la topografía que ya venía un poco desde la versión anterior pero hay otras bueno un estudiante mencionó precisamente la utilización de un sistema de coordenadas vertical híbrido pero también hay cosas relacionadas por ejemplo con el albedo con el albedo de la nieve hay cosas relacionadas por ejemplo con la parametrización de Thomson con el polvo las emisiones de polvo desde la superficie si hay varios factores pero entre ellos por ejemplo este del albedo y del suelo que es muy muy importante por supuesto para el trabajo del modelo y la topografía bueno como el modelo el módulo de preprocesamiento del modelo va a realizar esto bueno va a realizarlo con este programa que está aquí que se llama geobrit.exe y bueno ahí la palabra lo dice geobrit.exe ¿verdad? tierra entonces lo primero que nosotros vamos a hacer una vez construidos nuestros dominios va a ser utilizar este programa geobrit.exe la ventaja de este programa es que va a vamos a utilizarlo una sola vez si nosotros no cambiamos nuestros dominios no cambiamos nada relacionado con el área que abarca el dominio con la cantidad de puntos con la resolución nosotros este programa no lo vamos a usar más quiere decir que lo vamos a usar una sola vez también en los datos aparecen cosas relacionadas por ejemplo con las ciudades y lo que es la parte urbana y este programa es el que va a resolver y nos va a devolver una grilla ya del tamaño de la nuestra ¿verdad? toda esa información para que luego el modelo Wolf pueda trabajar pero nos va a devolver tantas grillas cuantos dominios nosotros tengamos si tenemos tres dominios nos va a devolver esta nos va a devolver una para acá y nos va a devolver una para acá ¿verdad? y los que quiero de salida se llaman geo-em.nc recuerden que en este caso se utiliza netcdf ¿verdad? un formato para toda esta información pronto ya tenemos el GeoBrit pues ya tenemos toda la información que va a ser fija en el modelo conformada a los dominios que nosotros vamos a utilizar ahora vamos entonces allá a comenzar el proceso de absorción de los datos que van a venir del modelo global el modelo global bueno normalmente si vamos a utilizar datos por ejemplo de FNL de Final Analysis que del GFS precisamente que son los datos que utiliza el GFS para sus ejecuciones esos datos si vamos a utilizar años atrás van a estar en formato grip 1 a partir de un momento determinado que no recuerdo ahora van a estar en formato grip 2 es un formato superior por tanto nosotros tenemos que captar esa información y descodificar la verdad bueno este es el programa que va a hacer ese trabajo ahí lo dice la palabra on grip ¿verdad? este prefijo bueno usted en inglés se sabe que significa como negar ¿no? deshacer ¿verdad? entonces este programa va a tomar esa información la va a sacar del formato grip y la va a convertir al formato que nosotros vamos a utilizar en el en el modelo y ya ese sería nuestro segundo nuestro segundo paso este fichero este formato va a este programa disculpen va a sacar tantos ficheros según la cantidad de ficheros según la cantidad de dominios que tengan y este programa va a sacar los ficheros la cantidad de ficheros que va a sacar va a depender de la cantidad de tiempos por ejemplo de salida del modelo global que nosotros vamos a utilizar para alimentar nuestro modelo regional por ejemplo si vamos a correr modelo para 72 horas y vamos a alimentar el modelo cada 6 a partir del modelo global pues nosotros vamos a tener seis salidas del programa on grid porque vamos a tener seis ficheros de disculpen cada seis horas bueno 72 horas serían 4 por 3 verdad 6 por 4 24 por 3 serían 2 más la inicial sería 3 entonces teníamos 13 ficheros de salida el fichero inicial y los otros 12 cada 6 horas que complementan las 72 horas y esto nos va a devolver los ficheros en un formato que ya va a poder ser asimilado por este otro que va a ser el medgrid bueno si bien este programa se ocupó de convertir las variables estáticas es decir disculpen no son variables en este caso los parámetros estáticos del modelo a nuestros dominios los que vamos a utilizar en el word pues este otro este sencillamente lo va a descodificar y este otro programa va entonces a ajustar va a interpolar las variables de entrada y en este caso si son variables que recibimos del modelo global las va a ajustar a nuestros dominios quiere decir que cuando termine de correr este programa ya nosotros vamos a tener las variables estáticas las parámetros estáticos del modelo y las variables que vienen desde el modelo global conformada según nuestro dominio quiere decir que en ese momento habremos ya prácticamente terminado de conformar las condiciones iniciales y de fronteras para la corrida del modelo worth ¿verdad? ahora ¿qué pasa? que igual acá vamos a tener tantas salidas como tiempos de alimentación de nuestro modelo vamos a tener si vamos a tener alimentar las fronteras de nuestro modelo cada seis horas pues vamos a tener un fichero MET después vamos a ver cuál es el nombre del fichero vamos a ver cada uno paulatinamente después vamos a ver que vamos a tener entonces un fichero cada seis horas y ahí termina toda la parte de preprocesamiento recuerden estamos viendo una corrida del modelo en la cual no vamos a introducir datos de observación es decir no vamos a hacer asimilación de datos que es un poco más complejo y lleva la intervención de otros de otros módulos del modelo no es el caso vamos a verlo de esta manera porque creo que es lo principal creo que es lo primario de hecho muchas personas corren el modelo y no asimilan datos jamás y todavía de hecho está por demostrar en qué medida la asimilación de datos en el modelo puede mejorar realmente los resultados que nosotros queremos algunos trabajos han demostrado que la asimilación de datos mejora los resultados en los primeros horarios y ya después el impacto es mucho menor de otra manera eso se está se está estudiando una vez precisamente los trabajos que hemos realizado acá en el IGP tiene que ver con con ese tema bueno una vez combinado el preprocesamiento pasamos lo que es al procesamiento del modelo cuando nosotros compilamos el modelo en la parte del procesamiento bueno vamos a tener estos tres programas cuando compilamos la parte del procesamiento como tal ya del curso que de hecho se hace primero nos van a salir cuatro programas a veces muchos dicen bueno tengo el RIA y tengo el WRF.exe bueno y estos otros dos que cosas son ahora lo vamos a ver estos son los cuatro programas que vamos a tener los cuatro ejecutables que salen cuando nosotros compilamos el WRF sin la versión que este programa RIA es el que va a asimilar la salida de los Macri ¿verdad? y este Word es el que va entonces a asimilar la salida del RIA el N-DADO vamos a ver ahora qué es lo que hace y bueno este también lo vamos a ver aunque sobre este hablamos recientemente y bueno una vez obtenido los resultados pues viene el postprocesamiento que lo hacen con diferentes o se puede hacer con diferentes sistemas de postprocesamiento muchos utilizan el NSL el AR WPOST que es un programa yo diría que es muy bueno y facilita mucho el trabajo pero que obliga entonces a utilizar el GRAT aquí voy a ver no sé qué cero salió aquí no sé no debía estar es hasta la S un error de tipeo y también el RIP yo el RIP realmente nunca he trabajado con él no sé si alguien lo haya empleado pero bueno si he trabajado mucho con el AR WPOST en algún momento bueno con el NSL aunque no lo domino pero tengo estudiantes que sí lo dominan muy bien y por supuesto el GRAT que va a procesar los activos binarios que van a salir del AR WPOST el AR WPOST tiene la ventaja a diferencia de otros yo siempre sugiero utilizar que el AR WPOST ya nos devuelve las variables de una manera explícita en la salida original del modelo en NSDF pues hay variables que no aparecen y que hay que que estarlas calculando cuando utilizamos un NSL cuando utilizamos por ejemplo el Python que también suele ser utilizado más recientemente incluso por muchos sobre todo estudiantes muchos jóvenes a los que les es mucho más fácil aprender todo este tipo de sistemas pues el AR WPOST pues resuelve eso y ya dan las variables de una manera más clara recuerdo un estudiante bueno un colega que en algún momento se me acercaba diciendo bueno el profesor y dice doctor y esta variable como yo lo tengo y esta otra y es ahora tuvimos que empezar a buscar fórmulas para calcular las variables que nosotros necesitamos a partir de la salida original del modelo porque estaba utilizando Python yo decía bueno yo utilizo AR de WPOST que ya me da las variables bien las variables definidas incluso puede interpolar las variables del modelo salen originalmente en coordenadas sigma o incluso pueden salir en metros y el AR WPOST puede interpolarlas a las superficies isobáricas y ya no las da en niveles no lo puede dar en niveles de presión directamente lo utilizamos el grass y el gran por supuesto nos puede dar mapas o nos puede dar grabas bueno el georist ya les decía a partir de los dominios construidos conforme a los datos referentes a la topografía lo que por ejemplo si miran en el manual va a decir terrestre data ya les decía construir los dominios conforme a los dominios con datos generales referentes a la topografía el albedo el suelo entre otros esa información interpolada a nuestro el hombre de codificar los datos brillados que se reciben del modelo global y que pueden venir en formato grip o formato grip 2 y el met grip met grip adapta los datos ya descodificados del modelo global a nuestros dominios de conjunto con las mallas creadas por el gobierno y crea los ficheros ya les decía que se va a llamar así metz guion bajo m punto de cero esto según el dominio y la fecha y son datos por supuesto en el cdf por tanto van a tener la extensión punto el pnc que no siempre se va a poner ustedes se va a colocar ustedes lo van a poder ver cuando el word bueno el real recibe los datos met verdad del met grip y construye los ficheros de entrada y nos da una salida que se va a llamar word input o wf input que va a entrar al módulo principal del modelo wf no obstante el modelo aunque tenga este fichero este fichero va a contener solo las variables iniciales el modelo va a seguir el word va a tener que seguir alimentándose de los ficheros met porque el word input solo nos va a dar las variables las condiciones iniciales del modelo las condiciones de frontera la vamos a tener los ficheros met y el módulo principal bueno que en definitiva ejecuta el producto ahora el programa en el 1.1 yo estuve trabajando mucho tiempo con el modelo wf hace años y decía bueno y este programa para qué sirve bueno alguien mencionó por ahí estuvimos conversando hace un ratito sobre el tema del planeamiento en one way investing y tú bueno vamos vamos a olvidarnos del tubo en este el entrenamiento en one way investing es decir en una sola dirección desde el dominio padre hasta el dominio hijo podemos hacerlo de dos maneras una manera una forma es correr el modelo con todos los dominios a luiso y entonces el dominio hijo se va a alimentar del dominio padre y el más chiquito se va a alimentar del intermedio ¿verdad? pero eso lo podemos hacer de una vez le decimos que el modelo va a correr con tres dominios y el modelo va a correr con tres dominios le decimos que va a ser el one way investing y el modelo lo va a hacer pero ¿qué sucede? a veces nosotros por determinadas razones por ejemplo yo desde el punto de vista de corridas de muy largo plazo he podido observar que si yo corro en one way investing o unidireccionalmente del dominio padre al dominio hijo corriendo los dos dominios al unísono el tiempo de cálculo va a ser superior a si en lugar de hacer eso corro primero el dominio padre y después corro el dominio hijo y ahí viene la pregunta ¿cómo si ya yo corriendo el modelo con un dominio? yo ahora puedo ejecutar una vez que ya el modelo terminó de ejecutarse yo puedo ejecutar un dominio bueno esa función la vamos a resolver con el programa en el down bueno ahí lo dice la palabra la verdad este programa a partir de determinada configuración de en el name list en este caso el name list input nosotros vamos a poder correr un dominio hijo a partir del dominio padre que ya fue ejecutado con el modelo se hacen algunas transformaciones en el name list y le vamos a informar a nuestro programa que los datos iniciales los va a tomar ya no de un modelo global sino del dominio uno por decirle de alguna manera que nuestro dominio padre nuestro dominio inicial para alimentar al dominio dos este programa no es no va a ser la tarea del pronóstico este programa lo que va a hacer es precisamente ajustar hacer ese ajuste para entonces el programa word pueda correr o en efectiva finalmente el que va a correr el programa este programa lo vamos a utilizar como un programa internet y eso es lo que hace muchas personas acostumbran quizás yo he notado por ejemplo que cuando se hace de esta manera es más rápida se obtiene más rápido el resultado por eso cuando se van a hacer corridas largas yo prefiero utilizar esta técnica de hacer primero el dominio uno y después el dominio dos por separado bueno y tres si es que hay un tres utilizando el programa en el dos y finalmente el programa de ese punto cuando en la primera clase hablábamos de la versión H Wolf para sistemas tropicales decíamos que es un programa que corre es un modelo una versión que corre sí o sí tiene que correr como se dice acoplado con un modelo oceánico a la importancia que tiene la temperatura superficial en la intensidad en la intensidad y la trayectoria de los huracanes pues previo a esto ya se había introducido en el modelo este módulo ese punto ese yo si este lo he trabajado y lo que hace es que ubica en nuestro dominio el centro de un ciclón tropical a partir de determinados procedimientos él va a absorber un fichero que nosotros le vamos a dar y va entonces vamos a ver entonces que en nuestro dominio inicial va a haber un ciclón tropical en que puede ser real por supuesto en nuestro dominio que normalmente no aparece cuando nosotros por ejemplo vamos a poner el golf en zona donde hay un ciclón tropical y no ejecutamos este programa que tenemos acá pues vamos a ver si el ciclón es fuerte si el ciclón tiene una intensidad notable pues vamos a ver determinadas isobaras cerradas ¿verdad? e isoípses en los niveles hasta los niveles medios de la trocófera vamos a ver determinadas isoípses o isobaras cerradas en nuestro dominio pero si el ciclón es un poco débil en este caso el ciclón tropical es un poco débil pues esto no se va a ver con tanta claridad y no obstante aunque nosotros podamos tener un ciclón un poquito más fuerte y isobaras cerradas no necesariamente vamos a saber dónde está el centro del ciclón bueno como este programa nos ayuda a decir bueno el centro geométrico del ciclón se encuentra en la coordenada tal de latitud con más cual de longitud y cuando ejecutamos ese programa nos va a ubicar el centro del ciclón vamos a ver el dominio y lo vamos a ver que tenemos en el punto exacto donde se encuentra el centro del geométrico el ciclón tropical lo vamos a tener en nuestro dominio lo cual no se le ocurre si no utilizamos este programa que al igual que le damos un programa intermedio luego el WRF es el que va a ejecutar el protocolo son las funciones a grandes rasgos que hacen cada uno de estos ejecutables por decirlo así del módulo de preprocesamiento y del módulo de procesamiento ahora para que a que ello funcione nosotros vamos a nos va quedando diez minutos espero que nos va a dar tiempo para llegar hasta donde queríamos salir para que aquello funcione todos esos programas funcione nosotros tenemos que configurar dos mail lists un mail list inicial que es el que le va a dar la información al WP es decir el que le va a dar la información al módulo de preprocesamiento ¿verdad? y es este que tenemos acá es un fichero bastante pequeño un fichero texto no es demasiado complejo y que va a contener la siguiente información bueno lo primero es que estamos trabajando con el modelo con la versión ARBW ¿verdad? aquí nosotros vamos a decir al módulo de preprocesamiento que vamos a trabajar con tres dominios ¿verdad? y como vamos a trabajar con tres dominios tenemos que darles tres fechas de inicio aquí en esta parte superior vamos a decirle la fecha de inicio de nuestra simulación y en la parte inferior vamos a decirle la fecha de inicio de la fecha final de nuestra simulación ¿verdad? la fecha de inicio necesariamente aquí vamos a ponerla igual para todos y la fecha de final de la simulación también vamos a ponerla igual para todos si estamos trabajando con One Way Nesty nosotros no necesariamente tenemos que poner la fecha final de cada dominio igual por ejemplo sucede y a mí me ha sucedido de hecho así el trabajo que hemos hecho operativamente lo hemos hecho de esta manera si estamos trabajando por ejemplo para un pronóstico de 96 120 horas a veces no tiene sentido y y llamo la atención cuando vimos los las escalas de los diferentes procesos ¿verdad? creo que fue en la primera clase decíamos que a cada escala espacial se le atribuye una escala temporal la escala sinóptica estábamos hablando de días la mesoescala de horas ¿verdad? por tanto a veces queremos nosotros utilizar una resolución de un kilómetro para hacer un pronóstico de 20 días lo cual no tiene sentido ¿verdad? por tanto si nosotros vamos a hacer un pronóstico por ejemplo para 5 días quizás tiene sentido que nosotros este primer dominio de 18 kilómetros digamos 5 días pero nosotros podemos decirle al segundo dominio que va a ser de 18 segundos sería de 6 por ejemplo bueno tú vas a correr para 3 días y el último que es de un kilómetro así lo bueno tú vas a correr para las próximas 24 ¿verdad? porque hay que tratar de ajustar el proceso que queremos definir a la escala espacial del proceso que queremos describir a la escala espacial y temporal eso tiene que funcionar nosotros podemos decirle que igual corra para 5 días los 3 dominios pero perdemos el tiempo porque ya los errores que se van a cometer en el tercer dominio son tan grandes que prácticamente podemos despreciar los resultados y para 5 días nos van a interesar las condiciones generales que vamos a tener en el tiempo es imposible decir que dentro de 5 días va a haber una tormenta en la parte sur del Valle de Mantara eso es mentira eso no va a ocurrir la probabilidad de que eso ocurre es muy baja entonces lo que yo quiero es correr el tercer dominio para los 5 días entonces yo digo bueno el primer dominio vamos a poner la fecha final de 5 días al segundo de 3 y el tercero vamos a decirle que corra menos tiempo por supuesto eso lo podemos hacer con la técnica de One Way Nesting nunca lo he hecho con la técnica de Two Way Nesting supongo que va a dar error porque si este dominio tiene que alimentar continuamente al otro y este al otro pues los tres tienen que correr al unísimo si no eso no va a funcionar la siguiente información que le vamos a dar es bueno qué relación hay entre bueno cuantos dominios va a tener 0, 1, 2, 3 aquí podemos poner todo lo que queramos es la identidad de cada dominio en definitiva va a usar según lo que tengamos acá aquí pueden tres dominios aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pero si aquí le decimos que son tres los que le sobran no lo va a tener en cuenta él va a usar la información de los tres primeros solamente por lo tanto aquí tenemos un dominio padre 0, un dominio 1 un dominio 2 y aquí vamos a ver la relación que existe entre cada uno de ellos ¿verdad? y vamos a decirle que la relación del dominio 2 en relación con el 1 es de 1 a 3 y la relación del dominio 3 en relación con el 2 también es a 3 quiere decir que el dominio 2 va a tener una resolución tres veces mayor que la del dominio 1 y el dominio 3 va a tener una resolución tres veces mayor que la del dominio 2 eso es lo que lo que tenemos acá y que hay que tener cuidado porque esa información también tenemos que darle luego en el main list aquí le vamos a decir al modelo vamos primero acá ¿cuántos puntos vamos a tener en el eje X? fíjense que acá acá te lo indica este o este ¿verdad? y vamos a decirle que nuestro dominio va a tener 100 puntos en el eje X por 140 en el eje Y 106 y 121 y nuestro tercer dominio va a tener 136 y 139 esas son las dimensiones de nuestro dominio ¿verdad? en cuanto a cantidad de nodos que va a tener cada uno de ellos y aquí en esta información que es muy importante y para estar y J para estar ¿qué le vamos a decir al modelo? bueno le vamos a decir que el dominio 2 va a comenzar en el punto 33 en relación con el dominio 1 y que en cuanto a la Y en el eje X y que en cuanto al eje J esto siempre desde el sur hacia el norte va a comenzar en el punto 43 vamos a volver atrás un momentico aquí lo puedo ver es decir que el dominio nuestro en relación con el dominio 1 va a comenzar aquí y este es el punto bueno no me acuerdo el número que había ya creo que 43 o algo así en el X y el punto en el J ¿verdad? en relación con el dominio 1 va a comenzar aquí y lo mismo en relación con el dominio 2 este va a comenzar acá y este va a comenzar acá siempre vamos a darle esta posición es la que le vamos a dar y bueno hasta donde llega lo va a resolver el propio programa con la cantidad de puntos que tiene cada dominio entonces le vamos a decir en ese lugar ahora vamos a regresar vamos a decir dónde va a estar este punto ubicado en cuanto a puntos y J del dominio 1 y aquí dónde va a estar este punto ubicado en cuanto a puntos y J del dominio 2 ¿verdad? es decir que entonces el dominio 3 va a estar en el punto 30 en relación con el dominio 2 y en el punto 35 en relación al eje meridional en relación con el dominio 2 ¿y cuánto se van a extender hacia el este? bueno 106 puntos hacia el este 121 hacia el norte y 136 hacia el este y 139 hacia el norte esto que aparece en abajo bueno tiene que ver con la resolución de datos que nosotros vamos a utilizar de los datos fijos de lo que construyó el GeoBrit esto es una información que va a utilizar el GeoBrit y le decimos bueno tú toma los datos claro va a depender de la resolución con la que tenemos los datos fijos ya hoy son bastante buenas en un tiempo atrás estos son minutos en un tiempo atrás no era tan así y aquí la resolución de nuestro modelo 18.000 metros y una resolución de 18 kilómetros aquí le vamos a decir dónde está nuestro punto central ¿verdad? ¿dónde está el punto central? del primer dominio va a estar aquí donde está el cursor en este momento con esta información la vamos a dar aquí en este caso menos 76.5 menos 11.8 para también un poquito sube arriba baja abajo Aldo perdón sí estaba pidiendo que si puedes mostrar con el mouse usar el mouse para indicar sí lo estoy usando lo que pasa es que a veces se retarda un poco cuando lo dejo quieto ¿dónde nos quedamos? sacan la resolución del modelo aquí 18 kilómetros delta X y delta X 18.000 metros ¿verdad? siempre metros por supuesto y acá en esta zona vamos a hacer la latitud de referencia y la longitud de referencia quiere decir es nuestro punto central pero nuestro punto central del dominio uno únicamente ¿verdad? del dominio padre del dominio mayor menos 11.8 menos 76.5 eso nosotros lo vamos a predeterminar en lugar en dependencia del lugar donde vayamos a trabajar si es proyección mercado la que vamos a utilizar no hay que utilizar ninguna otra información si vamos a utilizar otro tipo de proyección como la proyección cónica por ejemplo que se utiliza mucho en actitudes medias entonces hay que darle alguna otra información en la cual ahora no nos vamos a detener pero un mercado bueno solamente tenemos que darle latitud y longitud de nuestro punto central y aquí es el camino hacia los datos estáticos del modelo esta es una información que va a utilizar el GeoBrit aquí vamos a a utilizar en esta parte por ejemplo es una información que va a utilizar el OnGrip y tiene que ver con por ejemplo este es un módulo esta línea que está acá lo vamos a utilizar cuando vamos a trabajar a introducir la nueva de los datos de temperatura superficial del mar de lo contrario no y aquí bueno le vamos a decir al programa bueno los datos que vamos a sacar van a tener un formato WPS y su perfil va a ser EFS este perfil es importante porque es el mismo que después el MedClick que va a correr después del OnGrip el perfil que el MedClick va a leer si se lo decimos mal el MedClick no va a encontrar los datos y no va a poder funcionar bueno esto es lo relacionado al preprocesamiento son las 11 de la mañana doctora nos queda la parte del name list WRF que es una parte muy importante donde ya vamos a entrar en tema de los esquemas de parametrización utilizar y además y las salidas del modelo y que bueno podemos ya continuar en la próxima en el próximo encuentro del lunes si ando bien gracias bueno abrimos el chat para las preguntas que quieran hacer nuestros estudiantes que están siguiendo el curso y también para los de Facebook los que desean hacer alguna consulta la pueden hacer en estos momentos vamos a tener unos 5 minutos aproximadamente entonces bueno vamos a revisar el chat si han surgido algunas preguntas si bueno tenemos 113 personas conectadas todavía tenemos bastante bueno entonces bueno vamos a responder las preguntas yo creo que la transmisión en vivo ya la podemos cortar para no dilatar más el tiempo y bueno agradecer a los nuestros seguidores del Facebook que nos están siguiendo y a las personas que están muy interesadas por este curso de modelado numérico de la atmósfera que el Instituto Geofísico lo está desarrollando con el apoyo de este Juan de CIT de CONCITEC en el marco del proyecto Magnet que el IGP desarrolla entonces invitarlos a revisar nuestra página y a ver los siguientes los siguientes las siguientes sesiones que vamos a tener el día lunes y una sesión última el día miércoles 27 en la cual vamos a hacer un repaso general del curso y vamos a tomar un examen que todos los participantes de las redes también van a estar invitados de manera opcional no es obligatorio es deseable quizás que miramos un poco el conocimiento adquirido a lo largo de este curso y bueno y también en las siguientes sesiones se les va a dar más información sobre las siguientes actividades académicas que el IGP va a desarrollar entonces bueno yo les agradezco a nuestros amigos de las redes sociales Aldo si quieres decir algunas palabras para ellos daros un saludo para nuestros colegas compañeros que están también en los países de la región si por supuesto al comienzo ya saludaba a los amigos de los países que habíamos tenido para visita por decirlo de alguna manera hoy con este tema de la globalización de la información no importa donde estemos de hecho bueno en esta situación de la cuarentena igual que a lo mismo estar en Perú que en Colombia al final nos estamos viendo todos de la misma manera no es forma de vernos y agradecer bueno su tiempo por supuesto que han dedicado yo después que termina el curso más tarde bueno siempre reviso yo no puedo ver desde aquí sus comentarios en las redes sociales pero si los reviso después veo su pregunta por eso bueno me había esta pregunta que hacía bueno el colega Fernando al cual me refería anteriormente veo sus reacciones también de hecho en la última clase yo había cometido una imprecisión cuando hablaba del gradiente de presión en un ciclón tropical decía 200 300 metros y no eran metros son kilómetros por supuesto y creo que ahí mismo en el mismo chat del video que está colgado en Facebook lo aclare de que eran kilómetros no no metros tanto hay mucha interacción yo lo veo y por supuesto les agradezco mucho sus reacciones las cuales expresan a través de manitos corazoncitos cosas así aplausos en su momento y bueno agradecemos todo no necesariamente como siempre digo el profesor lo sabe todo son años de experiencia de trabajo ya a esta altura a veces nosotros por ejemplo no nos dedicamos debido al mismo tiempo de trabajo a leer demasiados libros demasiadas cosas tratamos de transmitir la mayor parte del conocimiento que estamos transmitiendo es lo que ya tenemos en nuestras mentes a lo largo del conocimiento que hemos adquirido durante los años y de nuestra experiencia y eso hace que a veces por ejemplo pueda caer en algún tema alguna pregunta como digo muy sofisticada de mucha profundidad que en un momento determinado no puede dar una respuesta hasta ahora no ha ocurrido bueno ocurrió en la primera clase con el obviamente con el wolf de huracanes que quizás fue un programa más bien de terminología que otra cosa pero si una pregunta en un momento determinado no la podemos responder pues la responderemos después la revisaremos y también podemos intercambiar intercambiar he recibido muchas solicitudes de amistad de personas que están participando en el curso supongo que algunos también de los que están en las redes sociales lo cual agradezco agradezco mucho y los invito a continuar con nosotros nos queda el lunes donde vamos a terminar esta parte ya con cómo configuramos el name list sobre todo con los esquemas de parametrización cómo vamos a hacer todo este procedimiento y una parte muy interesante que es los resultados que han estado ustedes preguntando que hemos obtenido en el IGP tenemos ya preparada esa presentación donde van a recibir bastante información y bueno el miércoles toca la parte lamentable de estos cursos que es la parte del examen digo la parte lamentable como decimos a veces en el saldo comercial cuando nos toca pagar entonces en ese día les va a tocar a ustedes bueno decir bueno yo aprendí esto o esto no lo aprendí muy contento estoy con el resultado del estudiante que hizo su tarea y que mostramos al principio de esta clase y los retos a que intenten intente obtener algo similar vi otro trabajo por ejemplo que obtuvo algo similar aunque no le hizo una animada y por eso comé esta como ejemplo agradecerle a todos y voy a decirle que nos vamos a encontrar entonces en lo de todas maneras estamos en el Facebook yo aún cuando la clase termine le pueden escribir más comentarios ahí yo lo estoy mirando lo miro varias veces al día y voy revisando las cosas que ustedes van a escribir bueno muchas gracias Aldo entonces los invitamos a conectarse nuevamente el día lunes a las 9 de la mañana para continuar aprendiendo sobre modelos numéricos atmosféricos en el IGP muchas gracias a todos y que tengan buen día gobierno del Perú el Perú primero pero